¿Qué es la sustancia narcótica? Para estimular de alguna manera el comportamiento del ser humano, sustancias naturales que en muchos casos eran atribuidas a la amapola, a la flor de opio, el jugo de algunas hierbas que generaban, en algunos casos para aliviar el dolor, en algunos casos la hoja de coca, en otros casos para ya formalmente saberse excitado. Esto ha ido evolucionando, ha generado que las sociedades vayan perfeccionando la técnica de cómo se hacen esas opioides, esas sustancias alucinógenas, al día de hoy, hasta que el día de hoy tenemos ya diferentes formas, formatos, líquidas, sólidas, bueno, de todo tipo. La legislación dominicana, la ley 50 para el 8, que es una ley ya antigua, es una ley que controla el uso de las sustancias que son controladas, así lo dice la misma legislación, la ley sobre sustancias controladas. ¿Por qué? Bueno, porque hay sustancias de estas que son consideradas drogas peligrosas, que son necesarias para poder hacer la medicina efectiva. Ahí en neurociencia se utilizan muchas sustancias, muchas de esas, vamos a decir, de estas sustancias o partículas que son consideradas drogas alucinógenas y para poder usarlas tienen necesariamente que estar reguladas. Ahí entran las drogas, el cannabis, las sustancias narcóticas como la marihuana, como la cocaína, como el crack y otros opioides y también químicos sintéticos que al día de hoy son ya consideradas drogas. La ciencia también avanza y avanza en la forma de cómo se trafica, avanzan los tipos de drogas que no están consideradas necesariamente en la legislación, esa legislación que hay que actualizar, que hay que hacerla más robusta para poder hacer efectivo el combate contra el trasiego de estas sustancias. Y como consecuencia del trasiego y el tráfico han tenido que legislar para poder hacer sancionables los productos que son dados del negocio de la droga, como la ley de lavado de activos, la ley que está cruzando en el Congreso la iniciativa legislativa de extinción del dominio, bueno, en fin, es todo un mundo, hay una serie de acuerdos que nosotros como Estado tenemos con otras naciones para el combate, nosotros como por nuestra ubicación geográfica siempre vamos a tener este tema de moda, porque la República Dominicana es una isla que es estratégica para Europa, es estratégica para Sudamérica, es estratégica para Centroamérica y es estratégica también para uno de los mercados más grandes que tiene la sustancia controlada que es América del Norte. ¿Qué debemos hacer como parte de una política de erradicar el uso y controlar las sustancias de narcóticas? Formular políticas públicas acorde con lo que está sucediendo en el mundo. Ya hoy en día es normal que las legislaciones antidrogas se actualicen. Pienso que es el momento de que pongamos esto sobre la mesa, porque la República Dominicana, desde el 1988, que es la última actualización de esta legislación, han sucedido un millón de cosas y hay muchas aristas por donde nosotros podamos tomar como ejemplo del por qué actualizar esta legislación. Hay quienes abogan por hacer contributivo el sistema de drogas, de narcóticas, es decir, hay quienes abogan porque se legisle para legalizar un cierto tipo de droga y hay quienes abogamos por la actualización del código de manera efectiva, que pueda implicar de manera más firme, más clara, más real la lucha contra el narcotráfico. Nosotros seguiremos trabajando para que se logre la actualización de esta ley 5088 sobre tráfico y sobre control de sustancias de drogas y pueda la República Dominicana mantenerse a la vanguardia de lo que está sucediendo en el mundo, que se actualicen los tipos de sustancias, que se puedan tomar en cuenta y prever que puedan surgir tipos nuevos y que también se reconozca al adicto, que se reconozca cuando hay un enfermo que debe ser tratado por este mal social, que no se persiga de manera discriminada, sin conciencia, más bien que hagamos conciencia de que esa legislación hay que actualizarla, hay que hacer fuerte a las autoridades, darle el empoderamiento a través de una ley para que puedan hacer la lucha efectiva. El Consejo Nacional de Droga, la Dirección Nacional de Droga, todos los departamentos que intervienen con la política pública del sistema narcótico de la República Dominicana, el sistema de banco que también tiene mucho que ver porque si no fuera económicamente rentable el negocio nadie lo tuviera haciendo. Esto sumado al modus operandi del narcotraficante que antes probablemente le pagaba en dinero a quien hacía la operación y ahora no lo hace así, sino que lo da en droga para que esa droga se quede en el consumidor, en la gente, y el narcotraficante tenga que salir a venderla y entonces generar el dinero que se supone debía ganarse. Entonces, todo esto ha empeorado o ha hecho más dinámico el mercado que ya es grave. Las diferentes entidades que trabajan en contra de la lucha deben seguir trabajando de la mano para erradicar esta verdadera pandemia que nos está enfermando la juventud, pero hay que hacerlo de manera consciente de que no solamente con el combate metiendo preso a un agente o haciendo una incautación de un bien, sino también actualizando la legislación, sabiendo que hay una población que está enferma y que necesita atención. Hasta aquí mi comentario.